las diecisiete horas con diez minutos, amigas, amigos, gracias por encontrarse en nuestra sintonía, por continuar con nosotros. Le invitamos a seguir en nuestras redes sociales, Facebook Live, vamos a partir de este momento a transmitir en vivo y en directo la siguiente entrevista, así que usted no solamente nos podrá escuchar, sino también nos podrá ver. Agradecemos a nuestro compañero Cristian Mayla por esta transmisión. También agradecemos a Javier Martínez, especialista en políticas públicas y modernización del estado. Con él vamos a hablar acerca de las concesiones mineras y su aporte para el producto interno bruto veinte veinte en nuestro país. Un tema importantísimo, toda vez que ya han empezado a explotar algunas minas concesionadas por parte del gobierno nacional. Tenemos aquí una información que nos dice que la definición y ejecución del procedimiento de consulta previa, la depuración del catastro minero y la implementación de incentivos para que los gobiernos seccionales usen el dinero proveniente de la minería forman parte de la actualización de la política pública minera. Esta directriz regía en Ecuador hasta dos mil regirá en Ecuador hasta dos mil treinta. La actualización sustituye al plan nacional de desarrollo del sector minero que estaba vigente hasta el año dos mil dieciséis. Según el vicepresidente de la república Otto Sonnenholzner, la minería será el segundo rubro de exportación en dos mil veintiuno y tendrá un aporte del cuatro por ciento del producto interno bruto. En la actualidad representa el cero coma seis por ciento según el Banco Central. Nuestra primera inquietud, señor Javier Martínez, ¿será posible que se pueda incrementar tanto? Hoy es del cero coma seis por ciento al cuatro por ciento en un año. Bienvenido, muy buenas tardes. Buenas tardes, José, un saludo cordial a todos quienes nos nos escuchan. Sí, efectivamente, el año anterior se ha lanzado una política minera en el que se basa en ejes sobre todo de desarrollo económico, de sostenibilidad ambiental y de regulación y control. En el tema de desarrollo económico, pues, el el principal, la principal estrategia de forma general es buscar inversores para que se desarrolle el sector minero. Para eso debemos de tener en un primer momento un catastro minero depurado y en función de tener ya ese mapa catastral, poder nosotros ofertar áreas que puedan ser exploradas y en un futuro si se encuentra el mineral, pues, explotado. Ya se viene trabajando con minería a gran escala en nuestro país. Estamos empezando con este tipo de minería. Tenemos cinco proyectos importantes de estos cinco proyectos importantes. Dos proyectos se encuentran en producción, que son los proyectos de Mirador, que lo está ejecutando Ecuacorriente. Ecuacorriente, sí. Y el proyecto de Fruta del Norte, que lo está ejecutando la concesionaria Landing Gold. Mirador incluso ya exportó una... Mirador Primera parte, ¿no? Mirador, la semana anterior acaba de exportar su primer concentrado de cobre, son dos mil toneladas que se exportaron a China. De igual manera, en esta, en este proyecto se entregaron por concepto de regalías anticipadas alrededor de cien millones de dólares. Por partes. Sí, por partes. Recién se entregó el veinticinco millones. Recién, no, ahora se culminó la entrega con los últimos quince millones de millones de dólares. Fruta del Norte, pues, ha entregado por regalías anticipadas alrededor de sesenta millones de dólares. El el tema del PIB, sin duda alguna, se busca que la minería sea un aporte importante porque el país es tiene potencial en en su riqueza mineralógica. Sin duda, eso nos no, eso significa que podemos tener grandes ingresos, pero para esto, como lo manifestaba, necesitamos tener un catastro minero, tener, necesitamos ofertar mayor mayor proyectos a inversores y en ese sentido poder tener los ingresos. Claro, uno de los objetivos del gobierno nacional es lo que usted señala, tener actualizado ese catastro minero, pero para hacer ese catastro, nos imaginamos que el gobierno debe estar ya trabajando en ello, pero para elaborar, para construir ese catastro minero, se necesita cuánto tiempo. Ya, de acuerdo a lo que ha señalado el anterior ministro de energía y recursos naturales no renovables, recién este catastro minero estaría para el segundo semestre de este año. De este año. Si nosotros queremos alcanzar un aporte del sector minero del cuatro por ciento en el PIB, pues deberíamos de dar celeridad a estas estrategias. Recordemos que prácticamente hemos estado dos años sin sin darle, sin dar estrategias concretas para mejorar las políticas en el sector, inclusive la política pública que se acaba de lanzar el año, que se lanzó el año anterior, en el segundo semestre, es una política pública con objetivos, lineamientos de forma general, pero que no contiene metas, indicadores que permitan ir evaluando el avance de una política minera que nos lleve a alcanzar este objetivo de aportar el cuatro por ciento en el dos mil veintiuno. Por eso, por eso le consultaba a usted, ¿será posible en un año llegar a que la minería aporte el cuatro por ciento del PIB? Ya, para dar contestación a su pregunta debemos de poner los antecedentes. Por ejemplo, Mirador, Mirador se tiene una expectativa de que deje al país alrededor de siete mil trescientos sesenta y cinco millones de dólares en toda su vida útil. Mirador tiene una vida, una, una, un proyecto de vida de de treinta años, o sea, en el dos mil cuarenta y nueve, lo que significaría que nos estaría dejando por año alrededor de doscientos veinticinco millones de dólares. Cifras que en la coyuntura que vive el país económicas no son despreciables, pero que tampoco aportan al nivel para cubrir la problemática de déficit fiscal que estamos teniendo. Sí, alrededor de cuatro mil millones de dólares es es el el presupuesto que se aprobó por el ministerio de la ley con con entonces estamos buscando recursos que generen cubrir estos huecos fiscales y en este sentido debemos de ampliar o ser un poco más agresivos en nuestra política minera. De igual manera el proyecto fruta del norte se tiene pensado que deje de beneficios económicos al país ya entre lo que es patentes, regalías e inclusive impuestos, un valor aproximado de entre mil quinientos o mil seiscientos millones. El proyecto de vida de este proyecto, en todo el proyecto de vida, que es alrededor de quince años, entonces mil quinientos millones, si hacemos una comparación con el presupuesto actual del estado, es un valor similar al que se le entregó en un año a las universidades. Entonces el sector minero es su potencial para generar recursos, sin embargo debemos de acelerar estrategias concretas para poder ofertar mayores proyectos y en este sentido pues se genere una mayores ingresos para nuestro estado. Y como usted ha dicho el gobierno no ha dado muestras de querer impulsar inmediatamente este tipo de proyectos e incluso hay otros obstáculos que podrían aparecer en el camino, por ejemplo usted ha visto que hay varios lugares, varias provincias, varias ciudades, en donde se está impulsando consultas populares para evitar justamente la explotación minera y en esas provincias, en esos lugares declarar que no va la minería. Sí, sí José, yo había manifestado que tenemos cinco proyectos importantes, solo dos están en producción, tres se esperan en los próximos años que empiecen a tener producción, de estos tres dos ya tienen problemas, por ejemplo el proyecto de Río Blanco, en el proyecto de Río Blanco que está ubicado igual en la provincia de la Azuay, se tiene un dictamen de judicial constitucional en el que paralizó el proyecto, ¿por qué? Porque la parroquia de Molleturo en la ciudad de Cuenca pues señaló que no habían sido consultados de forma previa, libre e informada, entonces un juez constitucional paralizó el proyecto, ya empezamos a tener problemáticas por no cumplir también los mandatos constitucionales, recordemos que el cincuenta y siete siete de la constitución establece que los las comunas, pueblos y nacionalidades indígenas tienen que ser consultados de forma previa, libre. Derechos de los pueblos. Exacto, derecha de forma libre e informada, sin embargo, en este proyecto en Río Blanco no sucedió. Ahora, por otro lado, también en cualquier momento podemos ser consultados y recordemos lo que pasó en Quimsacocha, esto es ya en el proyecto Loma Larga también en la provincia del Azuay, en donde la población de Quimsacocha, la población perdón, de Girón, se pronunció sobre si querían o no que se realice minería sobre el sistema hidrológico de Quimsacocha, pasó a consulta popular y el ochenta y seis por ciento rechazó la minería en ese lugar, entonces ahí ya el proyecto de Loma Larga, si bien es cierto, tiene pensado ejecutar, creo, su etapa de de explotación en el año dos mil veintidós, ya va a tener problemas, ¿por qué? Porque hay una consulta en donde la población de Girón se rechazó que exista actividad minera justamente sobre los recursos hidrológicos. Entonces ya no podría, ya no podría explotarse. A ver. En esa parte. Sí, ya no podría, ya no podría explotarse, pero aquí también hay que hacer, hay que ser un poco más claros, la concesionaria que es Eve Metals ha declarado que no necesariamente el área de 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 explotación de su concesión sería en el lugar de Girón, sino que probablemente va a ser en lugares aledaños como en en Cuenca. Ahora, la ciudadanía, los ecuatorianos, estamos preocupados porque si bien es cierto, la minería tiene un enorme potencial y nos ayudaría con muchísimos recursos, pero sin embargo, ¿a costa de qué? Porque, por ejemplo, hace pocos días en Pacto, en la provincia de Pichincha, la ciudadanía nuevamente ha señalado el rechazo a este tipo de explotación minera, porque señalaban ellos que justamente las minas están bajo el pueblo, la ciudad, y es la constitución manda que no se puede explotar en territorios donde perjudique a la ciudadanía, a la población. Sí, justamente esas son las problemáticas que se presentan cuando no se no se realiza todo el proyecto minero bajo lo establecido en nuestra constitución. En el noroccidente de Quito tenemos la mancomunidad de la biosfera del Choco Andino, en donde pertenece. También perjudica. Pertenece justamente a la parroquia del Pacto, y esta, los comuneros de esta parroquia, pues, de acuerdo a lo que establece el noventa y ocho de la constitución, se han declarado en resistencia. ¿Por qué? Porque no tuvieron esa consulta previa, libre informada, por parte del Estado, antes de que entreguen áreas mineras para, antes de que concesionen las áreas mineras. Pues, en este sentido, pues, obviamente, la parroquia, los comuneros se encuentran perjudicados y están buscando, de alguna manera, que se resarcir los derechos que establece la misma naturaleza a través de este derecho a la resistencia. Ahora, la constitución es clara, la constitución establece en donde no se puede hacer minería, sobre todo minería metálica, y nos está, y nos dice que no se puede hacer minería metálica en zonas intangibles, en áreas protegidas, y en centros urbanos. Así es. En esos lugares no se puede hacer minería, y esto tuvo que haberse socializado, consultado, antes de que se concesionen ciertas áreas que están dentro de toda la biosfera de, de esta, de la mancomunidad del choco andino a la que pertenece la parroquia. Pacto. Esto da cuenta de que lamentablemente los gobiernos no proceden conforme manda la constitución, y esto seguramente porque les da miedo, temen que la población, como ya está sucediendo, rechace la explotación minera. ¿Qué otras alternativas hay para poder, entonces, explotar las minas, especialmente metálicas? Sí, mire, la constitución establece un régimen de desarrollo, un régimen de desarrollo que se alimenta de, de la gestión de los sectores estratégicos en donde se encuentran los yacimientos auríferos. Entonces, nosotros podemos hacer minería, se lo puede hacer minería, respetando siempre los derechos de la, de la naturaleza, y respetando y, y también respetando justamente la forma de vivir de estas comunidades. Mientras se respete la forma de vivir de las comunidades, mientras se respete los derechos a la naturaleza, mientras no se haga minería en donde no está prohibido, el Ecuador tiene esta herramienta para utilizarla, ¿por qué? Porque es parte de un sector estratégico que aporta a un, a un régimen de desarrollo constitucionalmente establecido. Entonces, podemos hacer minería siempre que se respete lo que está constitucionalmente establecido y también en función de toda la normativa o el ordenamiento jurídico que se desprende de nuestra constitución. Es una herramienta válida. Y siempre y cuando no destruya los ecosistemas, la naturaleza, etcétera, porque se ha escuchado mucho decir que la minería responsable con las últimas tecnologías no se contrapone, por ejemplo, a la actividad agrícola, a la actividad agropecuaria, podrían ir de la mano, podrían ir de manera paralela. A ver, yo estoy a favor de la minería, sin embargo, uno no puede negar que la minería va a tener impactos ambientales, basa aún cuando se hace minería a gran escala. Los ecuatorianos debemos de ser conscientes de que va a existir un impacto ambiental, pero en este sentido debemos también de exigir a las concesionarias que cumplan los planes de manejo ambiental de forma directa, a rajatabla, a fin de que se pueda resarcir de forma inmediata cualquier pasivo ambiental que se genere producto de una actividad extractivista. Lo que estamos ahora en este nuevo paradigma es el neoextractivismo. ¿Qué significa el neoextractivismo? Que se realice una actividad minera buscando sostenibilidad ambiental. ¿Podrá ser sostenible la minería? Sí, mire, yo le digo que yo soy partidario de la minería, pero seamos conscientes, siempre va a haber una afectación, una afectación del medio ambiente, pero qué decisión o qué modelo de desarrollo debemos adoptar cuando tenemos una coyuntura y una coyuntura económica, un déficit que nos obliga a tomar estrategias para poder subsanar de alguna manera justamente recursos que el país no tiene y ojo que estos recursos que provienen de minería que serían ingresos no permanentes deberían de utilizarse en proyectos de inversión para de esta manera poder ir generando infraestructura o proyectos que nos generen a mediano plazo y a largo plazo pues también una mejor calidad de vida para los ecuatorianos. Especialmente en los sectores de influencia de la explotación minera. Especialmente en los sectores de influencia, la ley ya lo señala eh que el sesenta por ciento de las regalías que deje la eh la la explotación minera debe de ser utilizado en proyectos sociales de las zonas eh donde se está donde está ubicada la el área geográfica de explotación. Perfecto, muchísimas gracias a Javier Martínez, especialista en políticas públicas y modernización del estado. Muchas gracias por venir acá a Punto Noticias. Gracias José. Vamos a hacer una pausa y ya regresamos con más información. ¡Gracias!